¿Le voy a decir? Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene? Vamos a darle un aplauso al público. Le gritaste en el oído, mi madre. Ok, el aplauso para este público. Les quiero dar una información. A partir de hoy vamos a estar completamente en vivo todos los días. Dos de enero hasta el 23 de diciembre, por ahí más o menos. Todos los días. No lo haga tan difícil. Bueno, 22 de diciembre. Siga todo el año así, mejor. No diga las fechas, señor, porque me da depresión. El año, todo el año vamos a estar completamente en vivo. Pero en vivo, en serio. De lunes a viernes en vivo sin vacaciones. Es más, hasta el sábado, señor. Yo lo propongo. Lo trabajaste, ¿verdad? Qué horror, de veras así. A mí me quedan hasta de trabajar el año nuevo y no, espérame tantito. No, mejor me siento raro así. Déjame pasarme a este lado. Déjame pasarme a este lado. Me desespero. Olvídate de él. Ya, hombre, ya, ya. Ok. Vámonos con el pinta aquí en medio, que está allá a un lado. ¿Qué es el pinta aquí en medio? ¡Majito! ¡Majito, es inocente! ¡Majito, es inocente! Óyeme, va hasta arriba. Señoras, ¿qué hacen ustedes ahí echadas? Que digan sentadas. Hola, señor. Liz, párate. Ah, perdóname. Disculpa. ¿Quién es él? Es el único que no salió en el intro del 2018. En el intro sí sales. Como medio segundo. ¿Usted sabe por qué no salió? ¿Usted sabe por qué no salió? ¡Majito, dime la verdad! Está tan presente en la mente de mi gordo que se le olvidó. ¿Por qué no me pusiste igual que el año pasado? ¿Eh? El año pasado también me lo aplicaste. ¿Qué no entiendes que me caes mal? Nada más porque ya van a ser tu hijo, ya te vamos a poner... Mañana nace, ¿no? No, nace en dos semanas. Ah, qué bueno, qué bruto. No, no, ¿dos meses? Ah, ¿dos meses? Ay, qué susto me metiste. No, sí, yo dije dos semanas. Hay que irnos para meter a Morito en el intro y regresar ahorita. Sí, señor. Ok, sí, güerito. ¿No? Yo me voy a meterlo, señor. Métete. Pero ¿sabes qué? Sirve que también presentamos a George porque no llegó también. Fíjate que está buena tu proposición. Oye, lo mejor señor George que no estaba. Sí, fíjate que... Oye, casualmente los dos amarillos no estuvieron. Ni el guardia estuvo, ni George, ni Arely. Bueno, que Arely sigue todavía de luna de miel. ¡Salió Marcos! ¡Salió Marcos! ¡Salió Marcos! ¿Y por qué hablas así? Ya déjeme, señor. Es que el señor como es de mi color así habla. ¡Hitme con ojos! Espero, espero que su mami que es maestra de 10 clases de dicción y que hable más fuerte y más rápido. Creo que se rió la mami que es maestra. ¡Ok, señores! ¡Vámonos con el pato pipón! Y aquí dice... ¡Cómo no! ¡Damas y caballeros!